Hemos hablado mucho sobre cómo el lore de Warcraft ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años. Pasamos del universo donde el balance entre el bien y el mal lo era absolutamente todo, y donde identificábamos muy bien los papeles de cada uno de estos bandos. Los villanos trabajaban para destruir todo lo bueno y todo lo que conocíamos, y nosotros luchábamos para salvar a nuestro mundo del mal. Pero las últimas expansiones nos han demostrado que el lore madura y evoluciona hacia esferas más superiores, incorporando elementos que invitan a explorar la historia con una mente un poco más abierta. No es una historia perfecta, lo sabemos todos y tiene muchos flecos, pero hace tiempo que la fuente de inspiración de los creadores se encuentra en lo más profundo de la teología y filosofía gnóstica. Al menos en ese sentido. Blizzard se inspira en multitud de fuentes, no solamente en los universos clásicos de fantasía o en la obra de H.P. Lovecraft o en Tolkien, sino en mitologías y religiones de culturas alrededor del mundo. En uno de mis vídeos exploramos la conexión entre Lune, los trolls y los elfos con la religión vudú y cómo, sumado a todo lo que hablamos hoy, nos hace encajar multitud de piezas en este gran puzzle que es el lore del universo Warcraft. ¿Pero qué es el gnosticismo y por qué una creencia tan antigua como el cristianismo puede ser fuente de inspiración de una empresa de videojuegos? Pues por una simple razón. Todos tenemos, sin saberlo, más conocimiento al respecto de lo que nos imaginamos. Hemos sido bombardeados por este tipo de influencias en el cine, televisión y multitud de obras literarias durante décadas. Las películas y series basadas en distopias siempre tienen estas referencias filosóficas y religiosas que adentran al espectador en un mundo metafísico. Los universos de fantasía y videojuegos no son ajenos a estas formas de pensamiento y todas se basan en la creencia de que el mundo en el que vivimos no es lo que parece. El gnosticismo es un movimiento muy popular entre los primeros cristianos del siglo I y II, pero como siempre pasa con estas cosas, maman de una fuente mucho más antigua que tiene como base la filosofía griega, que a su vez, su origen se pierde en la noche de los tiempos. Estos primeros cristianos creían en la existencia de un dios inconocible, un dios indefinido, infinito, inalcanzable, un ser supremo al que llaman Mónada. Un dios que era totalmente distinto al que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. El dios de la Biblia sería un tirano que mantiene a la humanidad atrapada en una cárcel corrupta de sangre y carne, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza espiritual. El dios del Antiguo Testamento es denominado el demiurgo, un dios falso, un ser diabólico que moldeó el universo físico y encarceló a las almas en nuestra forma mortal, privándonos de nuestra verdadera existencia casi divina. Al ser creador de todo lo que conocemos, todo lo que conocemos, por ende, está equivocado. Creían básicamente en que este mundo es una prisión, ¿os suena verdad? Y que Jesucristo fue enviado del Mónada para despertar a la humanidad y traerles el conocimiento del que se les había privado. El Ser Supremo creó a diversas entidades que emergen del mismo, una especie de dioses menores denominados Aeons. Todos ellos conforman el Plenoma, la región de luz que constituye la plenitud de la Deidad. Según la mayoría de las creencias, que existen muchas escuelas y formas de gnosticismo, la creación del mundo material vino a partir de la caída del pecado de uno de estos Aeons, Sofía. Es Sofía la que trae inestabilidad en el Plenoma al intentar romper la barrera que la separaba del Dios Supremo. Esto provoca que Sofía caiga del Plenoma, y en su estado de miedo y desesperación por perder su vida, nace la chispa que crea la materia y el alma. La creación del Demiurgo sucede también durante este proceso. El Demiurgo, desconocedor de la naturaleza de su existencia, cree que está solo y que es el gran Dios universal. En su desconocimiento y ego desmedido, crea todo lo que conforma el universo físico. Según el texto gnóstico Pit y Sofía, Cristo es enviado por el Mónada para devolver a Sofía al Plenoma, y así mismo se encarna en la Tierra como Jesucristo para dar las claves a los humanos de cómo escapar del mundo físico y volver al mundo espiritual de donde pertenecen. Pero extrapolemos esto al universo Warcraft. Al igual que el Demiurgo, los Titanes se encontraban con la realidad del plano físico, y como estipulas crónicas, moldearon la vida en el universo. También aparecieron como el Demiurgo de la nada, y se creyeron únicos en el universo. Se fueron encontrándose entre ellos hasta formar el Panteón, y han dirigido la construcción del universo físico desde entonces. ¿Y si realmente las intenciones de los Titanes no son las mejor intencionadas, aunque no sea conscientemente? ¿Y si realmente los Titanes lo que hicieron fue moldear el universo físico para convertirlo en una cárcel de ánimas, convirtiéndolos en el equivalente al Demiurgo? ¿Y quién sería el equivalente al Aeon Sofía que cayó del Preroma e hizo saltar la chispa de la creación del plano físico? Pues no sería otra que Lune. Sabemos que Lune es algo que está por encima de los Titanes o de cualquier otra cosa que conozcamos. Es un ser divino que deberíamos situarlo en lo más alto de la jerarquía. Si tomamos como referencia que los seres del Preroma no tienen interacción con el universo físico, tan solo Sofía, tendría mucho sentido que Lune sea un ser divino dual que se encuentra entre los dos mundos e intenta influenciar la vida de los mortales para que puedan escapar de esta cárcel que asimismo creó ella misma en su error. Explicaría por qué Lune no hizo absolutamente nada durante la quema ante el Brasil, ante la incredulidad de muchos de sus fieles. Y daría sentido a que nos encontremos ante un ser que es capaz de transmitir estos poderes a sus fieles. Al igual que los gnósticos creían que eran los únicos que disponían del conocimiento, los alfos de la noche, son los que están más cercanos a la verdad, entre comillas. Es el pueblo elegido según su propia percepción y según la percepción que tienen todas las sectas y religiones. Todo esto me hace seguir relacionando conceptos y me llega a la mente los first one, los primigenios de los que se está hablando mucho durante la beta de Sao de Lanz por sus referencias y todo lo que está surgiendo acerca de estos seres desconocidos. Deberían ser los seres divinos que conforman el pleroma, el equivalente, por lo que Lune sería uno de estos primigenios. Todo esto podríamos conectarlo incluso con Sargueras. Recordemos que, tal y como estipularon la brisco 2019, crónicas está escrita desde el punto de vista de los titanes. ¿Y si Sargueras había entendido el origen de su naturaleza y comprendía que la salvación del universo estaba en su propia destrucción? No solamente para evitar que el vacío la conquistara, sino para destruir esta cárcel hecha de carne y roca. El carcelero podría ser otro titán caído que en su día formaría parte del panteón, tal como hizo Sargueras se rebeló contra ellos, que fue asesinado o traicionado por los suyos, como Hades o Abel, y también es conocedor de que la realidad es una construcción antinatural de los otros titanes. Está trabajando junto a Sylvanas para deshacer la creación de los titanes y devolver a todo y a todos a lo que fuese que existiese antes del nacimiento del universo físico, tal como los gnósticos tenían como meta. Si sumamos paralelismos con todo esto, puedo asumir que los titanes serán eventualmente antagonistas y, consecuentemente, una de las próximas amenazas a las que nos enfrentemos. Sylvanas y el carcelero saben esto y están trabajando juntos para luchar contra ellos, pero con métodos totalmente inmorales y contrarios a nuestra visión, que nos recuerda mucho a las motivaciones que tenía Sargueras. Las tierras sombrías funcionaría como el corazón de toda esta maquinaria, una máquina de la vida y la muerte que no deja escapar a las ánimas a unirse al plenoma y mantener su status quo en el universo. Algo que no fue creado por los titanes, como sabemos, pero seguramente sí que llegaron a comprender su utilidad y cómo sacarle partido. Es algo muy común en la narrativa de Blizzard, especialmente últimamente. Los héroes de Azeroth muchas veces actuamos directamente en contra de nuestros propios intereses, desarrollando campañas con buenas intenciones y creyendo que estamos salvando nuestro mundo y nuestra forma de vida. Pero tal como pasó durante BFA o durante Legión, creo que era Dalit y sus héroes están luchando contra algo que no entienden en total plenitud. El instinto de supervivencia, las ataduras que nos unen a la realidad siempre son más fuertes que la razón. Y esa es una de las grandes moralejas del universo Warcraft. Siempre elegiremos la pastilla azul para salvar nuestra realidad más inmediata, nuestro mundo, nuestros seres queridos. Porque una existencia y la ignorancia siempre es aparentemente más feliz. Conocer la realidad sería destruir todo lo que identificamos como bueno. Pero siempre habrá un puñado de incomprendidos que buscarán la verdad y se convertirán en los enemigos, aunque no lo sean realmente. Y es una de las cosas más bonitas que tienen los universos de fantasía. Nos pueden ayudar a entender cosas que son más grandes de nosotros mismos y a plantearnos muchas cosas que de otra forma seguramente no entenderíamos tan bien. Porque utilizan a través de la fantasía un lenguaje más cercano y comprensible. ¿Hacia dónde va el lore de Warcraft? Bueno, seguramente creo que venceremos a Sylvana, si probablemente no la matemos. Nos dejará una de sus frases para la posteridad, algo así como desequivocados, desequivocados. Es algo que hemos visto muy regularmente en el lore. Conoceremos una parte de la naturaleza de Lune y del funcionamiento más superior del universo y comprenderemos que somos más pequeños de lo que nos imaginábamos. Será muy interesante ver cómo los creadores del lore hilan todo esto para que quede bien. Creo que sí que cometen muchos errores, pero no puedo ver de otra forma el futuro de la historia con ilusión y muchas muchas ganas. Antes de que me llaméis loco o creéis que no me toma la medicación esta semana, este tipo de locuras no son raras en el cine o en los videojuegos. Sin ir más lejos, mucho de esto ha inspirado historias en juegos como Teso, Silent Hill, Dragon's Dogma, Persona 5 y tantas películas y series. Bueno chicos y chicas, gracias por ver el vídeo y os recuerdo que podéis seguir mis redes sociales y hoy después del estreno de este vídeo estaremos en directo en Twitch donde además de comentar más en profundidad todo lo que hemos hablado aquí y escuchar lo que tenéis que aportar vosotros, tenemos un nuevo podcast de Lo de Radio con el señor Óscar Damonqui, el cual estará centrado justamente en todo esto, en hallar paralelismos entre la filosofía, creencias religiosas y mitológicas en el universo de Warcraft. Así que va a ser un podcast bastante interesante y que os recomiendo mucho que no os perdáis. Lo subiré en YouTube después, el domingo seguramente, pero os recomiendo verlo en directo porque en directo interactuamos con vosotros en el chat y creo que puede ser un día bastante interesante. Una vez más, gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.